Ya, una mirada Dices mucho y algo me intriga de ti Pa' divertirnos debemos ser locos Y complacer lo que pida la piel Creo que tú ya me estás provocando A la pista te quiero invitar Mientras ambos nos vamos rozando Todo va a fluir Dime si me pego lento El baile de tus caderas quiero sentir Sexo con ropa, baby, let's go Mami, yo You wanna dance floor if you let me Aunque violemos la ley Así Que el baile no se excite Así Let's turn this dance into sex Yeah I know what you want Veo que tú ya me estás provocando A la pista te quiero invitar A la pista te quiero invitar Mientras ambos nos vamos rozando Todo va a fluir Todo va a fluir Dime si me pego lento El baile de tus caderas El baile de tus caderas quiero sentir Sexo con ropa, baby, let's go Dime si me pego lento El baile de tus caderas quiero sentir Sexo con ropa, baby, let's go Mami, yo Mami, yo You wanna dance floor if you let me Aunque violemos la ley Así Así Que el baile no se excite Así Let's turn this dance into sex